Hola, mi nombre es Carlos Bernardo Guillermo Picardo Gómez, tú te las traes y tú te las comes. Y soy el que voy a defender los colores de Santiago Morni, porque la gente lo ha pedido. Yo soy conductor hace 40 años de la locomoción colectiva, he sido dirigente de todos los trabajadores de la locomoción colectiva, los choferes, los conductores profesionales a nivel nacional. Señor Camacho, ¿quién lo conoce a usted? Señor Camacho, usted no le ha ganado a nadie. Así que cuídense y junten paja, porque el porrazo es grande. Aquí hay ñeche y que no te bote la ola, men. ¡Caramba! ¡Caramba! Mire, tengo aquí la tarjeta que habla del currículum de Carlos Picarte. ¿Ha estado en cuánto vale el show? Ha estado en Sábados Gigantes, ha estado en Rojo Fama Contra Fama, ha estado en Aganaza Real. Fue parte del grupo de gente con que trabajaba a Bello. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Picarte, no? Por supuesto, fue famoso. ¿Qué pasa, el señor Picarte? ¡Vamos, Picarte! ¡Bravo! 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 Cristina Vizio, viejo Fabriero. ¿Usted es Picarte o Picardo? Picardo. ¡Picardo! Pues hombre, tú qué pones Picarte en la tarjeta. ¡Ochardo! Antes era Picarte. Se cambió de apellido. Ahora hay que sacar algo serio al fútbol. ¡Qué fin! Muy bien, ahí está la camiseta de Santiago Morning. Vaya a sentarse, por favor, y vamos a conversar de inmediato, porque... De alguna manera, me da la impresión de que se está creando en este programa una bancada, que no sé cómo llamamos. ¿Cómo llamamos esta bancada entre Camacho y Picarte, que entre los dos suman como 120 años? La bancada de la UNP. Es que le hacen militas pa' que tiren en la plaza de armas. La bancada de la UNP. ¿Qué le parece el artílogo? ¡Chon de la Pugas! Me parece excelente que esté aquí, y estoy contento porque este guarne es más viejo que yo. Entre los dos que eran el Bicentenario. Y entre otras cosas, en el currículum, faltó que te colocara en buen cuantos choques tenispo. Déjeme decirle que el comienzo del señor Picardo en este programa no ha podido ser mejor, porque le metieron ocho pepas hoy día. Picardo, ¿pa' qué vino si le meten ocho pepas, por Dios? Bienvenido primero, señor. Tengo ocho razones. Tengo ocho razones y ocho motivos para pelear con el amigo de la Católica. Bienvenido primero, señor.